Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una típica película navideña, así que hoy hablaremos de... Solo en casa, o mi pobre angelito. Menudo título, eh. Dentro vídeo. El pequeño Kevin y su familia están preparándose para viajar a Francia, y el chaval está preocupado porque no sabe hacer su maleta. Además, está harto de su familia y le gustaría poder vivir solo. Uno de los hermanos dice que el viejo Marley es en realidad el asesino de la pala, y que nunca encontraron a sus víctimas. Hay un policía que le pregunta al señor McAllister por las medidas de seguridad que tienen en la casa, así que Peter le cuenta todo. Buzz, que es el hermano Fanegas desagradable, se está zampando una pizza. El problema es que vemos que se mete un trozo en la boca con la mano izquierda, y al cambio de plano tiene la comida en la mano derecha. ¡Pero ojo que vuelve a tenerla en la izquierda! ¡Aclárate! ¡Tragaldabas! En fin, que Kevin se enfada con su hermano y le hace un placaje. ¡Atención a esto! Vemos al Zampaboyos junto a un frigorífico y rodeado por la encimera, pero en el plano anterior estaba en un sitio completamente distinto. ¡Es que no me lo creo Ñampazampa! ¡Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal! Total, que se monta un buen dio con la pelea. Además, podemos ver un montón de errores en esta escena. A ver si los encontráis todos. ¡Música de Tetris! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant os olvidemos de la mano del Tito Calvicie, que la tiene en el borde de la mesa y luego en el centro. ¿Encontrasteis alguno más? Decidnos cuál en los comentarios. En fin, que al limpiar todo el desastre tiran por error un pasaporte a la basura. Y ojo con este dato, porque no se hará alusión al pasaporte durante la película, pero se sobreentiende que es el pasaporte de Kevin, y por eso no se darán cuenta de que falta el chaval cuando pasen el control del aeropuerto. ¡Explicaciones random! Como no podía ser de otra forma castigan a Kevin, y la madre le cuenta al policía que mañana se van de viaje a París. En fin, que le castiga mandándolo al desván y este dice que no quiere verlos nunca más. Como si fuera un deseo hecho realidad, por la noche hay un corte eléctrico, y se quedan sin luz, con lo que el despertador no suena, y todos se levantan tarde y con prisas para salir hacia el aeropuerto, ya que se ve que nadie tenía un despertador con pilas. Llega el momento del recuento, y confunden al vecino con Kevin, con lo que creen que están todos y se van al aeropuerto. Más tarde, el rubio se despierta y cree que hizo desaparecer a su familia al desearlo. Kevin se pone a registrar las cosas de su hermano Bas, el Fanegas, que parece que ya se zurra la sardina. Y bueno, podemos ver que hay un montón de cosas dentro del baúl que han aparecido o cambiado de sitio. El chaval coge la escopeta de aire comprimido del hermano y se pone a derribar muñecos. Y bueno, que apunta con el ojo cerrado. También vemos que esta figura tiene la pierna por delante de la espátula, y luego está por detrás de ella. Luego se infla helados mientras ve películas que no son acordes a su edad. Durante el vuelo, la madre se da cuenta de que se ha olvidado de algo. ¡De su hijo! ¡Madre del año! A ver, yo pensaba que se refería a que se dejó las puertas del garaje abiertas, donde hay una luz que se enciende mágicamente y que antes estaba apagada. Kevin hace todo tipo de caferías, como tirarse con un trineo por las escaleras. Se nota perfectamente que esto lo hizo un doble, porque le vemos la cara claramente. ¿Disimular? ¿Para qué? También vemos que la puerta está ahora abierta del todo o pues porque sí. El policía que vimos antes es en realidad un ladrón que ha ido casa por casa para saber quiénes se iban de vacaciones y poder entrar en las casas a robar. La primera casa en la que quieren entrar es en la de Kevin, pero el chaval les ve, así que enciende todas las luces para ahuyentar a este par de malandrines. Tras aterrizar el avión, los McAllister intentan ponerse en contacto por teléfono con Kevin y los vecinos. Podemos ver que la madre del año tiene la agenda en su mano derecha, pero al cambiar el plano la tiene en la izquierda. Finalmente consigue hablar con la policía y envían un agente a la casa, pero como Kevin no responde, pues se va. Como todos los aviones hacia Estados Unidos están completos, la madre decide quedarse en el aeropuerto esperando a que alguien anule su reserva. A la mañana siguiente, el chaval se asea y se pone guapete, aunque podemos ver varias cosas mal. La primera es que aparece un bote mágicamente. La segunda es que la espuma de aceitar está ahora en otro lugar. Y la tercera y última es que el desodorante ha girado por completo. Kevin quiere alcanzar una caja de cromos de béisbol, o quizás quiere colocarla bien, porque vemos que está de forma distinta en cada toma. Como era de esperar, se cae y se estampana contra el suelo, y ya de paso se escapa la tarántula de su hermano. Mientras, los ladrones hacen cosas de ladrones, y escuchan en el teléfono al padre de Kevin diciendo que están en Francia. Ojo al tubo de las gafas de buceo del mermado este, que cambian de posición pues porque sí. Y antes de que lo digáis, no, no nos parecemos a los ladrones. El chaval se va a una tienda a comprar un cepillo de dientes, pero se asusta al ver al viejo Marley y sale corriendo con el cepillo. Así que un policía de la unidad especial de donuts con chocolate va tras él, pero fracasa. Además, vemos que cuando le mostró el cepillo a la dependienta, al plano siguiente estaba al revés, aparte de que lo sujeta de forma distinta. Al regresar a casa, por poco le atropellan los ladrones y reconoce al falso policía, con lo que estos se dan cuenta de que pasa algo raro y persiguen al muchacho, que se esconde en un portal de Belén. Por la noche, Kevin usa unos maniquís y otras cosas para hacer creer a los ladrones que hay gente en casa, así que estos se van de allí. Mientras, la madre consigue sobornar a unos ancianos para que les cedan su asiento en un avión. A la mañana siguiente, Kevin hace la compra del supermercado, y vemos los rollos de papel de la cocina en vertical, y luego tumbados y en otro sitio. También vemos que hay un brick de zumo que antes no estaba ahí. Ahora la madre aterriza en Estados Unidos de América, pero necesita un vuelo a Chicago. Y por el poder de la casualidad, John Candy, que estaba por ahí, pues la oye y se ofrece a llevarla con su banda de músicos. Mientras tanto, los ladrones han encontrado a Kevin, y sabe que está solo en su casa. Por cierto, el reflejo de la bola no corresponde con el lugar donde está, ya que según esta imagen, el chaval estaría uno o dos metros por delante del árbol, y lo que hay por encima de su hombro probablemente se trate de la cámara. En fin, que Kevin los descubra hablando, y escucha que irán a robar a su casa a las 9 de la noche. Kevin va a ver a Santa Claus, al cual le han puesto una multa de tráfico, y le pide que le traiga de vuelta a su familia en lugar de recibir regalos. Porque la familia es lo más importante, después del dinero. Luego va a la iglesia a escuchar cantar al coro, y allí se encuentra con el viejo Marley, que ha ido a ver a su nieta cantar en el coro. Ya de paso le cuenta su vida, que no se lleva bien con su hijo, que él no mata a nadie nunca, bla bla bla. En fin, que Kevin le dice que llame a su hijo y que se deje de tonterías. El chaval regresa a su casa, y está dispuesto a defenderla, así que se pone a preparar trampas random. Por supuesto también hay trampas con errores, como por ejemplo esta, donde vemos que Kevin coloca una bola roja, que luego desaparece y en su lugar hay otro adorno. También hay más errores, como cuando coloca unos juguetes en el suelo y al cambio de plano son diferentes. A las 9 llegan los ladrones, porque aunque se dediquen a robar, no por eso van a ser impuntuales. Estos dos intentan entrar por la puerta de atrás, y Kevin le dispara a Harry en su punto débil. También hay un regalo para Mar, porque estamos en Navidad. Harry prueba suerte por la puerta principal, pero sale mal. Este es uno de los errores más evidentes de la película, ya que tras darse el espaldazo, vemos que la bufanda se ha caído al suelo y que el especialista tiene el gorro quitado, pero al cambio de plano Joe Pesci tiene la bufanda encima y el gorrito perfectamente colocado. Para taparse la calva, ya sabéis. Marth también resbala, y se pega un buen costalazo en la rabadilla. Además también comete errores, ya que en un plano tiene el brazo izquierdo levantado y al siguiente es el derecho. Este destripaterrones vuelve a resbalar y le cae la palanca encima, que viendo como se mueve parece que la está sujetando un cable. Harry vuelve a intentar subir por los escalones congelados. ¿Qué podría salir mal? ¡No veo fisuras en su plan! ¡Con lo fácil que sería subir por la izquierda o la derecha de los escalones! ¿Qué es esto, el mundo de Pokémon? ¿Cuando hay un bordillo no puedes subirlo o cómo va esto? Marth entra por la puerta del sótano y activa una de las trampas que termina con un planchazo en su cabeza. Luego pisa un clavo y se estampana en el suelo. Así que sale a la calle y busca otro sitio por donde entrar. Lo raro es que ya no tiene los pies negros, pero esto tiene una explicación, ya que estos pies descalzos son falsos. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Total que a este tarado se le ocurre entrar por la ventana y se pincha con los adornos. Y como viene siendo habitual, cada trasto está en un lugar distinto al cambio de plano. Además, no pasa solamente una vez. Por otro lado, Harry se quema al intentar abrir la puerta principal. Luego se quema el coco al intentar entrar por detrás. Y una vez dentro, lo empluman. Harry y Marv se reúnen dentro de la casa para llevarse un nuevo golpe. Kevin llama a la policía avisando que hay unos ladrones. Y esto es algo que no entiendo. Se supone que el teléfono estaba estropeado y que por eso los padres no pudieron llamar a su hijo. Aunque el operario les dijo que se tardaría un día o dos en repararlo. Con lo que los padres deberían haber seguido llamando. Kevin ha improvisado una tirolina con la que llega a la casa del árbol. Así que estos dos hartos sopas le persiguen por la cuerda. Y claro, el chaval la corta y los ladrones se hostian contra la pared. Luego intentan ir tras el chaval. Y ojo, vemos la cuerda en la nieve. Pero ¿dónde estaba antes? Los ladrones agarran a Kevin y lo dejan colgado como un chorizo, con lo que matarán al rubio terminando así la película. Fin. No hombre no, por Dios. Mira esto gracioso, eh. Por el poder de la casualidad llega el viejo Marley y noquea a estos dos remozapalillos a palazos en la cara. Total, que la policía detiene a los ladrones. A la mañana siguiente, Kevin despierta esperando a encontrar a sus padres. Minutos más tarde, llega la madre y luego el resto de la familia que ha vuelto en el avión de la mañana. Así que si la madre hubiera esperado como el resto, no habría tenido que aguantar tropocientas horas en una furgoneta escuchando música polka. Y como el final tiene que ser lo más feliz posible, Marley se reconcilia con su hijo y pasará la navidad con su nieta. Y esto es personal, ¿vale? Yo de pequeño siempre creí que lo de Marley que era asesino era de verdad y que al final quedaba impune por haber matado a la gente. De niño lo creía, en serio, es verdad. Bueno, fin.